Hola Envigado, en el día de hoy me encuentro con una artesana de joyería, ella es Daisy García, quien les va a mostrar a ustedes esas obras de arte que hace tanto en plata como en oro, Daisy. Bienvenida y cuéntale a los envigaños de qué se trata. Hola Jimena, gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico por esta invitación. Bueno, Claro de Luna es una marca de joyería contemporánea, los diseños son elaborados totalmente a mano. Son en plata y en oro. En este momento tenemos una línea corta de diseños en plata con baño de oro. Daisy, para las personas que quieran ubicarte, ¿cómo hacen al WhatsApp o cómo hacen para contactarte? Bueno, nos pueden contactar, conocer nuestros diseños y comprarlos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba joyería Claro de Luna. Bueno, y ahorita ya saben, estamos en diciembre, usted no tiene pensado todavía, si no tiene pensado ese regalo que le va a dar a esa persona especial, lo puede hacer con Daisy. Daisy, despidámonos. Gracias y los espero en el Instagram para que conozcan nuestros diseños. Chao. 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 Chao.